¡Hola! Te quiero invitar a que me ayudes a descubrir cuál es el objetivo de este vídeo. Observa las imágenes que te voy a mostrar. ¿Qué tenemos ahí? Lana. Muy bien. Sigamos, a ver. Limón. Mano. Miel. Paloma. Pala. Mamá. ¿Cuál crees tú que será el objetivo de este vídeo? A ver si pensaste bien. Muy bien. El objetivo de la clase es repasar las letras L, M y P. Bien, comencemos. Te voy a presentar la letra. Vamos a recordar la articulación y su gesto. Aquí tenemos la letra L en donde recordemos que el ojito es el que nos indica cómo se lee y el lápiz es el que nos indica cómo se escribe. Su articulación es L. Prácticalo tú. Hazlo igual como está en la imagen. Lengua arriba. Lengua arriba. L. Y por último, su gesto. Lengua arriba. Lengua arriba. Comencemos con la actividad. ¿Cuál de estas palabras comienzan con el sonido L? Señala con tu dedo. Coloca en pausa el vídeo para que puedas señalar. Y revisamos. Comencemos a revisar. Limón. Lagartija. Lagartija. Lechuga. Liebre. Lobo. León. León. Si señalaste todas estas imágenes, muy bien. Repasemos la segunda letra La presento, recordamos su articulación y realizamos su gesto Aquí tenemos la letra M El ojito nos indica cómo se lee y el lápiz cómo se escribe Su articulación es con la boquita cerrada Y botamos el aire por la nariz sintiendo una vibración en los labios Intentémonos Inténtalo tú Y recordemos su gesto Realiza el mismo gesto que te presento aquí a continuación Recordaremos además la gestualización y la verbalización de la letra M La letra M Nuestro gesto es así Y nuestra verbalización es cuando apretamos nuestros labios y dejamos salir el sonido ¿Cómo lo hacen ustedes? Actividad de la letra M Observa esta lámina y encuentra todos los dibujos que comiencen con el sonido M Señala con tu dedo Coloca en pausa el video para que indiques Y podremos revisar Comencemos con la revisión La respuesta correcta es Egan Mesa Manzana Mamá Mantel Mantel Marco Muñeca Mochila ¿Cuál nos faltará? Mar Muy bien Tercera letra que vamos a repasar Recuerda que la voy a presentar Recordamos su articulación y realizamos su gesto Comencemos Aquí tenemos la letra P Recuerda que el ojo nos indica cómo se lee Y el lápiz cómo se escribe Su articulación Observa la imagen Coloca tu mano Frente a tu nariz Y da como un golpecito de aire Y decimos la letra P Y debemos sentir ese golpecito en nuestra mano Intentémoslos Tenemos la letra P Y luego recordamos su gesto Realízalo tú Haremos también La gestualización y la verbalización De la letra P La letra P Su gestualización es la siguiente Nuestro puño Soltamos Y su verbalización La letra P Cuando juntamos nuestros labios Solo un poco Y soltamos el aire P ¿Cómo lo hacen ustedes? Actividad de la letra P Observa la lámina de Pedro el pescador Y encuentra siete dibujos Que comiencen con el sonido P Señala con tu dedo Coloca en pausa el video Para que puedas señalar Y revisamos en un ratito más Comencemos a revisar Veamos si lo que señalaste Está correcto Comencemos Pincel Pala Pajarito Pelota Palos Pescados Pantalón Pintura Lee conmigo Las vocales y sílabas Recuerda que al oír la campanita Debes poner pausa Para volver a leer A A E I O U La Le Li Lo Lu Ma Me Mi Mo Mu Pa Pa Pe Pi Po Pu Juntemos las sílabas Y formemos palabras La Me Me Lame Lame Ma Pa Pa Mapa Mapa Lu Pa Lupa Pe Pa Pe Pa 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 Lo 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 Pelo Pelo Mi Lo Lo Milo Pa Pa O Lo La, Paola, Pu, Ma, Puma, A, La, Ala, O, Mo, Homo, Te invito a leer las palabras que formamos. Vamos a leer oraciones. La, Lulea, Lola, Mimi, Lame, La, Miel, Pipo, Ama, A, Papá. Muy bien, excelente. Indica con tu dedo índice la sílaba inicial de cada dibujo. Para ello, pon en pausa el video. Ahora verifiquemos tu respuesta. Mono. Mono. La sílaba inicial de mono es mo. Pino. Lápiz. La. Pino. Pino. La sílaba inicial de pino es pi. Pi. Mesa. Me. Loro. Sílaba inicial de loro es lo. Excelente. Lee la palabra e indica el número de sílabas que corresponde. Señala con tu dedo índice. Señala con tu dedo índice. Sílaba inicial. Siguiente. Nele. Ven. Mesmo. Mené. Un segundo. we. El segundo. Gracias por ver el video.